En este país En este país Mi país Tu país En este país Desde que el sol se levanta Nace la copla y la danza En el oriente La llanura En el mar y la serranilla De Guayana y Occidente En este país Mi país Tu país Mi país es más que un sueño Es toda una realidad Con el orgullo Aferrado a su propia identidad Tu país Eres tú mismo Con tu esfuerzo y voluntad En este país Mi país Tu país Mi país Mi país no es un decir Es la conciencia de todos Es el quehacer del presente Para forjar el futuro Señor Y así cultivar la sierra De nuestros libertadores En este país Mi país Mi país Mi país Tu país En este país Mi 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 país Gracias.